Bueno, vamos a hacer esta integral seno de x partido 1 más 2 coseno de x diferencial de x esta es claramente de cambio de variable ¿por qué es de cambio de variable? tenemos aquí el coseno y el coseno y el menos seno bueno, me falta el menos pero no importa, lo puedo hacer de dos maneras o viéndolo directamente si yo lo veo directamente yo puedo poner esto ¿vale? 1 más 2 coseno de x por seno de x diferencial de x y yo me doy cuenta de que si meto un menos menos aquí y menos aquí, tengo aquí la derivada de esto ¿vale? bueno, la derivada de 2 coseno, me falta el 2 también o sea, tendría que meter aquí un medio menos un medio y aquí un 2 un menos 2 ¿vale? y ahora tengo la derivada de esto aquí con lo cual sería automáticamente menos un medio por el logaritmo neperiano de 1 más 2 coseno de x ¿vale? 1 partido algo es el logaritmo neperiano bien hasta ahí bien ahora por cambio de variable cambio de variable sería t igual a coseno de x si derivo las dos me quedaría diferencial de t igual a coseno de x perdón a menos seno de x diferencial de x ¿vale? ahora diferencial de x sería diferencial de t partido menos seno de x y me quedaría si hago el cambio de variable integral de seno de x partido 1 más 2 t por diferencial de x que es diferencial de t partido menos seno de x seno de x con seno de x se va el menos sale fuera y queda menos 1 partido 1 más 2 t diferencial de t no me ha interesado mucho que ponga coseno de x porque me queda el 2 y ahora tengo que pensar otra vez en el cambio de variable manual como lo quiero hacer bien voy a poner aquí 2 coseno de x ¿vale? entonces la derivada sería menos 2 por seno de x y diferencial de x sería diferencial de t menos 2 por seno de x ahora haciendo el cambio de variable me quedaría seno de x partido 1 más t que t es 2 coseno de x por diferencial de x que es diferencial de t partido menos 2 seno de x seno de x se simplifica con el seno de x menos 1 medio sale fuera queda menos 1 medio por integral de 1 partido 1 más t sería menos 1 medio por el logaritmo neperiano de 1 más t y deshaciendo el cambio de variable menos 1 medio por logaritmo neperiano de 1 más 2 coseno de x que es lo mismo que me ha salido a mí antes sin tanto rollo viéndolo directamente obviamente vosotros para un punto de examen lo tenéis que ver así tío que es un punto en medio minuto ¿vale? entonces os tenéis que hacer 500 antes sabiendo que practicando sabéis hacerlo pues en vez de dedicar a ver la tele poneros 3 horas c de integrales cojones no sacáis que es lo mismo que se ha salido a la tele en la tele ja